Soy Mónica García Ibarra, soy gestora cultural, también me dedico a la difusión cultural aquí en la UNAM, Centro Cultural Morelia. Muchas gracias. Según el contexto de la fiesta de Libre y la Rosa en el Camino Andamos, esto implica el reencuentro, el reconocernos compartiendo un mismo camino de vida y de aprendizaje, sobre todo después de los años pasados de pandemia. Para ti, ¿qué significado podría tener esta frase de En el Camino Andamos? Pues se me hace muy bonito regresar a lo presencial, a las actividades en presenciales y bueno, es regresar, es caminar juntos. Caminamos la pandemia, en mi caso pues bueno, yo fui una persona privilegiada realmente, entonces pues me fui adaptando, me fui caminando, ahora sí, como dice la frase, y bueno, regresar a esto de lo presencial, pues es otra vez, ¿no?, volverte a redactar, pero seguir en el camino. Muchas gracias. Y por último, ¿qué aspectos o emociones te ha despertado ser parte de la fiesta de Libre y la Rosa? Pues la verdad es bien emocionante, es bien bonito, es mucho trabajo de varias dependencias, pero es bonito ser parte de este y otros eventos que se realizan aquí en la UNAM. Y pues bueno, yo en lo particular lo disfruto mucho, disfruto justamente regresar a las calles, regresar a lo presencial, porque aunque se estuvo realizando de manera virtual en los años de pandemia, pues bueno, siempre ver las caras, saludar, darte un abrazo, pues bueno, eso era algo que se extrañaba, ahorita pues también el olor de los libros, ¿no? Entonces es muy bonito y es una actividad que yo disfruto mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias.